Hola, mi nombre es Sara Polido, tengo 23 años y estoy en la Escuela Estelaría de Galván. Me presento el proyecto de las promesas de la alta cocina y comenzaremos con la elaboración de mi receta. Comenzaremos sacando los muslos. A continuación sacamos las pechugas. Separamos las pechugas de la alita. Extraemos la ostra. Sacamos el radio y damos forma al chupachús. Separamos el contramuslo del jamoncito. Vaciamos el contramuslo y enrollamos. Empezamos con la elaboración del caldo de pollo, en el que usaremos cebolla, apio, zanahoria, puerro y un buque garni. Para elaboración de mi receta usaré pollo lumagorri, castañas, leche, harina, mantequilla, caldo de pollo, patata alavesa, azúcar, cebolla roja, zanahoria, puerro, yuzu, pimienta Sichuan, vinagre de mango, corteza de cerdo y queso y de azahual. Comenzamos cociendo las castañas. Ponemos las verduras a rehogar. Ponemos a rehogar la cebolla para caramelizar. Hacemos el rus y añadimos la leche y el queso. Napamos el chupachús y abatimos. Añadimos al rehogado de verduras el contramuslo, la pimienta Sichuan, el yuzu, un chorrito de sidra y el caldo. Pelamos las castañas, añadimos leche y hacemos el puré. Rellenamos la pechuga con el puré y la asamos. Enairamos el chupachús, pasamos por huevo y por la corteza de cerdo y freímos. Hacemos lo mismo con la ostra. Elaboramos un caramelo, al que añadimos el caldo de pollo y vinagre de mango y dejamos rebucir. Me presento a este concurso para la posibilidad de seguir formándome en esta escuela y poder crecer profesionalmente. Espero que os guste y gracias por la oportunidad. ¡Gracias! Gracias.